La crisis del Aquarius ha provocado un choque diplomático entre Francia e Italia, que es una muestra, a su vez, de la falta de solidaridad a nivel europeo cuando se trata de inmigración. Euronews ha confrontado las opiniones de dos eurodiputados, un italiano de la Liga y una liberal francesa próxima al presidente Emmanuel Macron. Hay hipocresía por parte del señor Macron, pero hay también una hipocresía muy extendida a la Unión Europea en materia de desembarques y de gestión de inmigrantes. Italia ya ha hecho demasiado. La responsabilidad es colectiva y yo me niego a entrar en una batalla contra Salvini porque no respeta las reglas del derecho internacional. Yo confío en el presidente Macron, en su europeísmo y en su decisión de imponer la Unión Europea como una de las prioridades de su mandato. Pese al choque de opiniones, ambos parecen coincidir en que la solución pasa por evitar que los inmigrantes lleguen a Europa. Hay que ayudar a África y no abrir las puertas de Europa a millones de inmigrantes porque no tenemos ni la posibilidad ni el interés económico y social de acogerlos. En lugar de dejar que la gente se suba a los barcos y sean presa de los traficantes, deberíamos organizar un sistema en los países terceros, con garantías europeas, para evitar que embarquen. Y esa podría ser la solución por la que apuesten los líderes europeos en la cumbre que celebrarán dentro de dos semanas.